Y yo, gang, 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 no fuimos lejos de león, que el hombre no maltrate la mujer y la mujer lo humilla el hombre Ella se llama Chloe, por dentro lleva mi sangre y es una niña especial, no nació de dos amores Sus padres son diferentes por maneras de pensar, ella se llama Chloe, por dentro lleva mi sangre y es una niña especial No nació de dos amores, sus padres son diferentes por maneras de pensar Eres un sueño hecho realidad, mi futura cantante, por ti lo voy a lograr, yo te tengo que cuidar Aunque intenten apartarme, siempre te voy a buscar cuando puedas razonar Yo quiero que escuches esto, por siempre te voy a amar, mami te daré un hermano, en camino hay un carnal Para cuando yo no esté, él te pueda cuidar, el amor y el odio son dos sentimientos igual Muchos te van a amar, mientras puedas aportar, yo quiero estar abrazándote si te toca llorar Por ti para ir a América, me tola llorar mal, que el hombre no maltrate la mujer y la mujer no humilla al hombre Que el karma maltrate el abusivo y le haga recordar un nombre Ella se llama Chloe, ella se llama Chloe, ella se llama Chloe Por dentro lleva mi sangre, ella es una niña especial, no nació de dos amores Sus padres son diferentes por maneras de pensar Ella se llama Chloe, por dentro lleva mi sangre, ella es una niña especial, no nació de dos amores Sus padres son diferentes por maneras de pensar Por tanto que camine, siempre hay un punto de encuentro El mundo no tiene nada para lo que cargo dentro Vale la pena el sentimiento, solo algunos de los que me rodean son puros de nacimiento Tuve damas, tuve lumis dentro de mi apartamento Yo no soy perfecto, mi mejor entrenamiento es razonar sobre lo que siento Intento ganar dinero porque una familia sustento Mentiras en los juzgados, muchos se venden por quinientos Yo no te voy a quitar la felicidad, el sentimiento de gozar de tu mamá A mí una mujer me dio la vida, también tengo un padre que siempre me dio comida Que luchó por su familia Ella se llama Chloe, por dentro lleva mi sangre, ella es una niña especial, no nació de dos amores Sus padres son diferentes por maneras de pensar Ella se llama Chloe, por dentro lleva mi sangre, ella es una niña especial, no nació de dos amores Sus padres son diferentes por maneras de pensar